La lluvia para limpiar las heridas A veces solo me acordarán Puede la infancia seguida Y para qué yo la lúpate Si no eres la vida El vida y para qué Sufrir lúpate Si no eres la vida Que vivirá Yo por ti voy a bailar Vivir, vivir La lluvia de ti Voy a fumar Vivir, vivir